Ya está grabando, ¿eh? 3, 2, 1, tiempo La primera me la bailo, yo soy el mejor freestyler Me parece que te corto las piernas, yo te jodo el baile Te voy a arrancar los jodidos ojos Y a la capullo venga a aprender a leer en braille A leer en braille, pero que me dices, compa Eres una culebra porque tu nombre es Oje Compañero, dices que eres bueno, no Los tristes fueron ayer, que fue el homenaje a Jorge Me parece que este pavo es un MC poco inteligente Mira, este no crece, hermano, te pollo la mente Dices de culebras, tú eres una jodida serpiente de mierda ¿Qué sirves a un ser que miente? No soy un ser que miente, soy el que saca nivel Que me cuentas, compañero, si no tienes nada que hacer ¿Sabes por qué? Lo hago bien, no eres la serpiente Porque hoy soy yo el que pone el cascabel Mira, tienes un problema ahora, camarada Si te lo repito, tienes un problema ahora, camarada ¿Sabes por qué? Porque tus ondas sonoras Me parece que de este MC no le salen de la papada De la papada, anda, no he entendido la rima Hostia, parece que la has perdido, pues por ahí arriba Así de claro te lo digo, compañero Porque no eres mera, pero en esta batalla estoy por encima ¿Pero qué coño dices de mera? ¿Sabes que te desespera? Te mando pa' fuera, eres una puta de carretera ¿Por qué no te operas la puta sesera? Tú eres un jodido cualquiera, hermano, no te has enterado Y te he robado la cartera Tú dices, compañero de carrera, si eres Hamilton en China Así de claro te digo la rima que es divina Eres Hamilton en China porque te enganchas, compañero Y no me has aguantado ni puta media rima Yo, mira como ahora mismo yo escucho las voces Mira, yo sueno como Casey O' Tú a mí no me conoces ¿Qué coño estás hablando prima de la rima divina? Si yo vengo del Olimpo de los dioses Del Olimpo de los dioses y yo juego en encuesta Que me cuentas, compañero, no me ganas ni por suerte Hablas de Casey O', hoy no apareces Porque no es el último concierto en Zaragoza Y no eres esta teeste Yo, tú no tienes suerte en su puta vida Tú no tienes suerte, capullo En tu puta vida, hermano, has visto el coño de un achati Joder, es que hoy viene tu puta muerte Y tú no tendrías suerte, ni aunque te fumaras 20 lacis Última Que no te fumaras 20 lacis Pero qué dices, compañero, si no tienes blanque Es decir, suerte Así de claro, te lo digo, compañero Porque en esta batalla No subes al caballo, no eres secuestro Tiempo, chicos